Este tema de tiro parabólico involucra muchos conceptos, pero no tiene por qué ser difícil. Y es aquí donde vamos a realizar un análisis de movimiento, pero a lo largo del eje horizontal y vertical. Bienvenidas y bienvenidos familia Fee a este nuevo video de Dinámica, donde vamos a realizar el siguiente ejercicio con el dibujo que tenemos aquí en el pizarrón. Antes de dar lectura al enunciado, quiero mandar un gran saludo a todos los chicos que se inscribieron al curso de Dinámica que impartí con duración de 10 horas. Este video fue parte de los ejercicios de aprendizaje para practicar a lo largo de este curso de Dinámica. Vamos a comenzar con el enunciado correspondiente, no sin antes comentarte que este video forma parte de mis listas de reproducción de Dinámica e Ingeniería, donde encontrarás muchos ejemplos para seguir aprendiendo y estudiando. Este ejercicio del libro de Ingeniería Mecánica de Dinámica de Hebeller dice así. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de BA igual a 150 metros sobre segundo desde la azotea de un edificio. Determine la distancia R donde golpea el suelo en B. Y con esto ya estamos listos para comenzar. Realmente aquí ya está toda la información, pero tenemos que desmenuzarla, obtenerla para cada uno de los ejes correspondientes, porque tendremos un movimiento de manera horizontal y uno de manera vertical. Y recuerden que las ecuaciones de movimiento en tiro parabólico se comportan de manera diferente para cada uno de los ejes. A continuación haremos uso de estas expresiones, pero si tienes alguna duda de dónde salen o cómo obtenerlas, te voy a dejar el video introductorio de tiro parabólico acá en la descripción para que lo revises. Primero, tenemos el valor de la velocidad inicial que tiene el proyectil que será lanzado, pero resulta que cuando se realiza este movimiento tenemos un comportamiento horizontal y vertical. Por lo tanto, lo que es conveniente hacer es hacer la descomposición de la velocidad a lo largo del eje horizontal y vertical con la inclinación que se proporciona con este triángulo de 3, 4 y 5. Así que esto lo vamos a hacer muy rápido, recordando nuestros antecedentes de trigonometría y claro, de descomposición de fuerzas. Y así haciendo esta descomposición de la velocidad de forma muy rápida, tenemos que multiplicar la magnitud de la velocidad por la inclinación correspondiente. Como para el primer caso es la velocidad horizontal, vamos a hacer la división de la componente horizontal del triángulo entre la hipotenusa, lo que equivale a una función trigonométrica coseno con un ángulo de inclinación medido con respecto a la horizontal. Y así, de manera vertical, vamos a hacer algo similar. Al hacer estas operaciones obtenemos las magnitudes de las componentes en X y en Y de la velocidad, sin perder de vista que estas son velocidades iniciales. Ahora lo que sigue es ubicar qué es lo que se nos pide, que es precisamente esta distancia R. Esta distancia R no es más que una distancia de forma horizontal, que si lo vemos desde el punto inicial de manera horizontal hacia el punto B, tenemos una posición final. Realmente aquí tenemos la posición final y es el valor que vamos a obtener. Y como es una posición final de manera horizontal, vamos a recordar nuestra ecuación de tiro parabólico que nos relaciona de manera horizontal la posición con respecto del tiempo. Donde bueno, la expresión dice que tenemos posición inicial y final, velocidad inicial de manera horizontal y un tiempo, pero resulta que el valor del tiempo no lo conocemos. Así que si queremos conocer el valor de la posición final de manera horizontal, donde esta corresponde a la distancia R, desde el punto inicial hasta el punto final de manera horizontal, lo que haremos será primero obtener el valor del tiempo, porque este ya lo conocemos, que es el que tenemos por acá. Recuerden que es una velocidad inicial. Por lo tanto, para obtener el tiempo, lo que vamos a hacer en este momento es recordar ahora la expresión de la posición en función del tiempo, pero para el movimiento de forma vertical en tiro parabólico. Y ustedes podrán preguntarse por qué nos vamos a apoyar de esta expresión. Y la respuesta es porque de todos estos términos que se encuentran aquí, el único que desconocemos es el tiempo. Ustedes fíjense, de aquí lo que tenemos es posición final e inicial de manera vertical. Estos datos ya los conocemos, porque la posición inicial la podemos considerar como un valor de 0, si consideramos que aquí está nuestro origen de acuerdo a nuestro sistema de referencia para la posición inicial. Pero para la posición final, lo que vamos a tener es un valor de menos 150, porque el eje vertical es positivo hacia arriba. Así que acá tendremos menos 150 para la posición final. La velocidad inicial a lo largo del eje Y ya la conocemos, que es de donde se está lanzando el proyectil. Y lo único que hay que determinar es el valor del tiempo, porque el valor de G es la aceleración de la gravedad. Aquí ya hicimos la sustitución. Tenemos la posición final de forma vertical, que es donde tenemos el punto B, con un valor de menos 150. Del otro lado, la posición inicial, dado que se encuentra en el origen y tenemos las coordenadas 0, 0, no tendremos valor para la posición inicial, porque es 0, entonces no lo ponemos. Y nos pasamos a la velocidad inicial de manera vertical, que es el valor que obtuvimos de 90 metros sobre segundo, cuyo valor multiplica al tiempo, que es el dato que queremos obtener. Luego, al sustituir, tenemos menos un medio, el valor de la aceleración gravitatoria, que es de 9.81 a nivel del mar, por el tiempo. A continuación, lo que haremos será realizar esta operación y un pequeño despeje, para tener el término cuadrático positivo. Así que estos términos los vamos a pasar del otro lado, para tener la ecuación igualada con 0. Así, al simplificar esta parte y realizar el despeje, obtenemos esto de aquí. Con esta expresión, lo que podemos hacer es utilizar nuestra calculadora, porque esto es un trinomio, y podemos factorizar. Así como tenemos un término del tiempo al cuadrado, obtendremos dos valores para t. Y a continuación, después de realizar esta operación de factorización, con la calculadora o con el software que ustedes quieran, vamos a determinar cuál es el valor que vamos a utilizar. Y de estos dos valores que obtenemos, uno es positivo y el otro negativo. Por lógica, vamos a utilizar el positivo, porque no tenemos tiempo negativo, no podemos ir al pasado. Así que el tiempo siempre avanza hacia adelante, por lo tanto, consideraremos este valor positivo. Y si ya tenemos este valor del tiempo, significa que podemos sustituir este valor en nuestra ecuación de posición en función del tiempo para el comportamiento horizontal del tiro parabólico. Y así esta sustitución se vuelve muy, pero muy sencilla, porque apoyándonos de nuestra ecuación de movimiento de manera horizontal, la posición inicial en X es 0, porque se parte del origen. Pero también, por otra parte, tenemos que determinar este valor. Aquí está. Y como este término se simplifica porque es 0, únicamente haremos la multiplicación de la velocidad inicial en X, cuyo valor es de 120 metros sobre segundo, que a su vez multiplica al tiempo que obtuvimos con el valor de 19.89, lo cual nos da como resultado un valor de 2,387 metros para la posición final en X. Esto significa que si esta es la posición que se tiene en el punto B, corresponde también a la distancia R desde el punto A hasta el punto B de manera horizontal. Así podemos concluir que esta distancia R es igual a 2,387 metros. Y ya acabamos con este ejercicio. ¿Ya ven que estuvo de volada? Si tienes alguna duda, no lo pienses y escríbela en los comentarios. Sigue estudiando con todo el contenido de mecánica e ingeniería que tengo para ti en todas mis listas de reproducción. Yo soy Chava, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.